Saludos al mundo, por ahí oso negro, yo pensaba que era tequila, oso negro. Miren como llega la 350, Juanito, del estado tejano. Saludos, Daniel. Así se oye la sexta, novena, quinta, señores, cuando hay condiciones. Seguro que sí, hasta Anaheim, por ahí está el parque, por ahí está el parquecito ese, de los niños, del público, por ahí lo vimos hace rato, Juanito. Ya lo firmo, el parque del Mickey Mouse. El parque del Mickey Mouse lo tenemos aquí un ladito, Juanito. Está muy bonito por ahí, está muy bonito. Así que déjame dar a la entrada ahí a Daniel, el caporal. A ver, Daniel, ahí con el permiso del loso negro. Buenas tardes, Daniel, si me estás escuchando, échale, Juan, que saluda. Así se encuentra la 695, de repente, ni nada se entiende de tanto barachudo. Y de repente, pues baja la condición y el más, el más fuerte es el que sale. Así como este señor. Ahí me quedé hasta que se terminó la última entrada, el último áudito, el último trike. Ya lo saludamos ahorita, hicimos el juez de él. También ganaron los padres de San Diego, también estuve viviendo el juego ese primero, pero ahora parece que van a estar al mismo tiempo los dos colores. Ahí el pescado, ahí está el 148 con su guarachilla, el 830, el 520 el que tengo ahorita, con la antena. Y acá, vamos a ver cómo les va a los astros, ojalá y que les va bien. Yo tengo ahorita con la antena local. Y cuando puede ganar uno, puede ganar el otro. El que agarre la delantera y ya no lo alcanza. No sé, es que ahí estamos tú, Daniel. Buenas tardes, saludos especiales. Yo me quedo en la escucha, Jalisco. Y sigue la rochela. A ver, vamos a ver, señores, buenas tardes. Vamos a ver quién escucha, Jalisco, México. Con sintonía, buenas tardes. A ver, María, buenísima, mira. Jalisco, México. Loco, subale al N4. Subale al N4, loco. Saludos, Jalisco, México. Buenas tardes. Escucha a Los Ángeles, California. Claro que lo escuchamos. Muy buenas y deportivas tardes, caballero. Mi nombre es Antonio. Transmito como la estación Z28. Acá local Los Ángeles, California. Saludos. Z28, nombre personal, Antonio. El Z28, Antonio. Antonio, Z28, va a ser el Camaro. Saludos, por ahí todo. Z28, Antonio. Muy buenas tardes. 7351. La barra. Acá es el área de Chapala, Jalisco. Y si no, mi nombre es Joaquín. Y el 1028 es el espadachín que te saluda. Por ahí tú. Y yo te saludo. Y yo te saludo. Por el Z de Camaro. Si fue QSL. QSL, tú espadachín. Joaquín, cómo de que no. Llegando a rompe bocinas. Acá por los 20 de Los Ángeles. El saludo, como siempre. Tremendísimo. Espadachín. ¿Gustas invitarme a Frecuencia? Si gustas, dejamos la de encuentros QSL. Que bueno, que bueno. Nosotros estamos ubicados exactamente, no en Chapala. Estamos como, hablamos como de Chapala, pero estamos mero enfrente. Ya que estamos en la ribera y mucha gente a veces ni conoce Chapala, que es más...